hola gente bienvenidos a nueve de motor sport planet vamos a hablar el día de hoy de la polémica que sigue porque como todo sigue bien en la pista para red bull todo sigue mal dentro del equipo y las internas siguen durante el fin de semana se revivió toda esta lucha que hay y vamos a estar detallando que hay detrás del futuro de sus integrantes antes te invito a suscribirte al canal dejamos un like activa esa campanita si no te parece nada y ya me toco con las situaciones analizando todo lo que pasó en el día viernes recordemos que marco estaba en riesgo bueno el día sábado cambió todo esto recordemos que el jefe de red bull horner está intentando separar a marco del equipo no obviamente con la ayuda de los propietarios tailandeses que tiene la mayoría tienen ese 51 por ciento de la marca red bull pero el hombre de grass ganó gracias a que tiene el respaldo de otra parte del equipo sobre todo el equipo de carrera más que nada si bien tiene el apoyo de minchlaf con quien se lo vio llegando el día sábado a la carrera también tiene el apoyo fuerte de max verstappen dentro del equipo el drama de red bull como dijimos pasó a un siguiente nivel no en cuanto a la investigación que realizó el buffet de abogados lo absolvió a horner de las acusaciones de ese comportamiento inapropiado pero aparte horner sabe exactamente que tiene que contraatacar recordemos que horner rechazó las solicitudes escritas de aclaración completas tanto del actual proveedor de motores onda como del futuro socio de ford que obviamente él pide que se desestime esta denuncia y se deje de hablar de esta situación lo que pidieron tanto onda y ford ford lo hizo más público pero onda también exigió que se aclare toda la situación que se revele más información de esta investigación bueno horner desestimó todo esto y contraatacó como dijimos contra los presuntos saboteadores que creen que está marco en cuanto a saboteador meto entre comillas esa palabra que reveló que se habló mucho sobre que el que había filtrado la información era helmut marco a la prensa bueno estos acontecimientos como dijimos llegamos a un punto crítico durante el viernes post clasificación y que marco estaba prácticamente muy contra las cuerdas bueno oliver minchla fue quien apareció prácticamente y respaldo a marco ya que al otro día explicó a los micrófonos de sky sports que fue una buena conversación con minchlaff y por supuesto ahora la calma tiene que volver al equipo es una buena prioridad estuvimos de acuerdo en todos los puntos seguiré adelante pero tiene que haber calma es lo que dijo helmut marco una de las razones por las que la dirección de red bull dio marcha atrás yo creo que también podrían haber sido esas palabras fuertes de max verstappen tras la clasificación cuando la vuelta excepcional que hizo en la cual y 3 pasó un segundo plano y se empezó a hablar y le empezaron a consultar a él en la rueda de prensa sobre toda esta situación y sobre el futuro de marco recordemos que verstappen dijo que él tiene un gran respeto hacia helmut que han logrado mucho juntos él y matesich construyeron el equipo del primer día por eso todos les deben lealtad y yo también les dije a todos en el equipo que helmut es una figura clave y que es importante que se quede prácticamente poniendo presión a ver esto fue creo también una advertencia hacia horner ya que traducido se podría decir como que si marco se va yo también me voy por parte de verstappen a dónde ir ya se aprobó ampliamente en el periodo previo al gran premio anebre saudita la primera edición de verstappen sería mercedes y ya está trabajando en eso toto wolf porque al parecer su contrato le da la oportunidad de dejar el equipo si la estructura directiva de red bull cambia significativamente yo ya dije que veo difícil esta posibilidad sobre todo para 2025 después veremos para un cambio de reglamento pero lo que se está reportando por parte de toto wolf es que ha conversado con jane baus director del equipo williams sobre una posibilidad de que verstappen firme con mercedes en un futuro corto y el acuerdo es que kimia antonelli andrea kimia antonelli piloto de desarrollo de mercedes que se cree que estaba preparando toto wolf para reemplazar a hamilton también en ese futuro corto iría williams a ocupar una butaca en ese lugar seguramente un acuerdo de unidades de potencia también sabemos que jane baus llegó de mercedes al equipo williams por lo que se entiende está haciendo todo lo posible mercedes para estar preparado en caso que surja esa pequeña oportunidad y poder aprovecharla no de llevarse al campeón del mundo pero volviendo con las palabras del tricampeón yo creo que surgieron efectos no ya que bueno a marco se le dio el visto bueno verstappen con ser un aliado en el garage de red bull como lo es marco quien agradeció incluso al propio piloto que dijo que fue muy impresionante y le estoy agradecido max es uno de los pocos aquí que tiene la fuerza de carácter y muestra lealtad dijo marco no por otro lado también desmintió haber hecho lo que se le acusa no que él estuviera detrás de la filtración por correo electrónico de los supuestos registros de chat imágenes entre horner y la empleada será interesante ver cómo se desarrolla todo en los próximos días aparentemente va a haber una conversación entre minchlaf y el propietario mayoritario que es la familia jovindia de parte de la helandesas en la próxima semana obviamente cuando se le preguntó a marco sobre esto dijo que volaban tiros de un lado y del otro prácticamente no que cada hora debían prepararse sobre nuevos informes que es todo un tira y afloje de un lado y del otro también por otro lado horner fue preguntado tras el gran premio arabia saudita por la contenida marco y el apoyo que se le dio y él dijo que en primer lugar helmut es un consultor de red bull gmbh que es la empresa matriz y así que la discusión fue entre ellos y no con el equipo dijo horner también trató de ponerle un freno a max verstappen dijo que max es un miembro muy importante del equipo que es valioso pero que a pesar de ser un piloto fuera de serie todo el mundo tiene un papel que desempeñar en equipo somos un equipo y ningún individuo es más grande que el equipo esa es la única manera de lograr los resultados pero por otro lado hablando de ponerse por encima del equipo lo que han reportado desde adentro de red bull es que horner sólo mira hacia adelante en cuanto al tema del ego él cree que seriamente podría ganar sin verstappen sin newbie y sin ford porque considera que él es el éxito de red bull racing a ver yo creo que es uno de los pilares del éxito christian horner junto a newbie y también marco que vienen desde que inició el equipo no en cuanto a la relación con newbie sabemos que por ahora se habla que está todo bien entre horner y newbie pero ya hablar un poquito del futuro en newbie pero de todo esto que dijo horner yo creo que puede ganar sin verstappen pero no puede ganar sin newbie ya que al fin y al cabo son carreras de autos y sin desmerecer a max verstappen el mono plaza vemos la diferencia que marca obviamente no lo hemos visto con super pilotos que han estado en el momento por ahí incorrecto en lugares incorrectos no y que nunca han logrado a llegar a cosas más importantes por así decirlo lograr más títulos max como siempre lo dijimos es un super piloto y los buenos pilotos siempre terminan en los mejores equipos pero al fin y al cabo como son carreras de autos todos sabemos que en un has no vas a ganar todo lo que estás ganando sin desmerecer a max y como digo yo creo que hoy en día quien le puede sacar el máximo a ese red bull es verstappen no sé si otros super pilotos como yo lo considero alonso a hamilton llegando a red bull creo que podrían ganar tranquilamente pero no sé si le pueden exprimir al máximo como lo hace verstappen o si al lado a verstappen le pones un alonso a hamilton yo no creo que lo venzan en red bull que le van a dar un dolor de cabeza que le van a pelear hasta el final obviamente pero me parece que max está en un nivel impresionante hoy en día es el mejor piloto del mundo y obviamente está en el mejor auto del mundo como es ese rv20 que tiene un resto tremendo pero volviendo a la ecuación no en cuanto a lo que decía horner si se va a verstappen bueno tenés creo varias posibilidades para reemplazar a max y teniendo un auto tan dominador seguir logrando títulos pero si se va a new y creo que es realmente algo más complejo ni hablar de que se caiga el tema de ford porque si bien se hay dudas en cuanto al futuro de ford en cuanto al tema de los motores de red bull power trains que se caiga el acuerdo con ford creo que afectaría muchísimo al tema de la imagen no de la situación que alguien tan poderoso y con tantas expectativas cuanto al proyecto se caiga eso sería realmente creo fuerte en cuanto a la situación de new y volviendo reportan que está viendo con buenos ojos una posibilidad de ferrari en un futuro a corto plazo no y si bien su relación como eje con horner es buena está molesto con la situación interna por otro lado también es uno de los que se queja de la cantidad de grandes premios que recordemos son 24 cada esta temporada van a ser más para la próxima temporada se espera y él tiene que estar siempre en la primera fila en la primera línea de trabajo como los vemos siempre en el box de red bull bueno se reporta eso que ve con buenos ojos una opción de ferrari que estuvo muy cerca en su momento y se habla de que está muy cerca también en un rol por ahí más tranquilo dentro de maranelo también así que veremos cómo continúa toda esta situación por último en cuanto al caso horner para ir redondeando la radio televisión alemana rtl reportó que christian horner le había ofrecido una indemnización de 700 mil euros a la empleada de red bull que lo acusó de mal comportamiento y también un esfuerzo por cerrar todo esto red bull habría aportado otros 300 mil de modo que la compensación final alcanzaría el millón de euros pero esto hay que tenerlo uno en relación a la fuente donde viene de la rtl alemana como digo pero también por el otro lado la próxima ronda puede ser inminente en inglaterra porque porque la empleada recordemos que fue suspendida por parte de red bull y aparentemente quiere emprender acciones civiles contra su ex jefe quiere llevar esto a la justicia entonces ahí creo que se acabaría el secreto completamente de esto que rodea red bull que si en red bull ha dado un comunicado que ha declarado inocente a christian horner la verdad que todos nos quedamos esperando un poco más de información no revelaron nada solo lo declaraban inocente y no dieron ningún destaque al respecto de la investigación bueno si esto ocurre realmente se bueno se destaparía todo y se vería qué es lo que hay todos los hechos estarían sobre la mesa pero también sabemos que si esto sucede es un proceso que puede llevar mucho tiempo así que veremos cómo continúa la situación esta novela está lejos de terminar y como digo seguramente no termine con todos los pilares fuertes de red bull dentro del equipo cierro por acá con este vídeo es un comentario qué opinas suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós no